Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes. Para anticiparles lo que va a ser la entrevista que en algunos minutos vamos a realizar aquí en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, después de dos años se va a presentar nuevamente en la Argentina el cantautor Alberto Cortés, y justamente en el sillón que está aquí a mi lado lo vamos a tener para charlar durante algunos minutos, contar un poquito respecto de este nuevo material que va a presentar, se va a llamar Tener en Cuenta, se va a presentar en varias ciudades de la Argentina, empezando por la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 11, 12 de marzo en el Teatro Coliseo, mucha expectativa, por supuesto, después de dos años para escuchar los nuevos temas y los clásicos de Alberto Cortés, y para eso, como decíamos, tenemos una charla íntima previa a estos recitales que van a incluir, además de su presencia en la Ciudad de Buenos Aires, paso por Rosario, La Plata, Salta, Tucumán y Córdoba, además de la posibilidad luego que haya algunas otras funciones más adelante. Pero ya el anticipo está hecho, en algunos minutos, para dialogar en exclusiva con Crónica Televisión, Alberto Cortés. Estamos trabajando en vivo, este es el móvil 14 de Crónica, siguen ustedes. Gracias.